¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Yo soy RainHatTheDude! Seguid bienvenidos al capítulo número 33 3 tras la promesa de de dos chicas valientes literalmente veremos que les espera literalmente al grupo de Xavi y Leonor ¿Habrá luz o habrá oscuridad? le trae lo que ha pedido a todas nuestras semanas y creo en realidad nadie estaba especialmente sorprendido cuando vio lo que estaba esperando en el interior las sorpresas tendrían después tal como esperabas habéis venido y tal como imaginabas tú estás aquí yo soy el absoluto y cállate de una puta y encima de esta música es bastante buena este mundo se encuentra en este lugar todo lo que hacen en este mundo sea como ves está aquí este núcleo será mío modificar todo lleva tiempo pero es posible y no lo permitiré pronto este mundo dejará de ser vuestro y será una parte de mí tal como nos terminíamos viniste aquí porque en el núcleo se puede modificar la realidad y todo esto es cambio lo puedes hacer desde aquí por eso estoy aquí si y para donde te vente no puedes alejarte del núcle es por eso que no tengo otra alternativa o hija de o el red da igual lo que intentes no puedes vencérmelo ¿eh? ¿qué ha ocurrido? Blackkane no está elen que ha rápido ¿has llevado a Blackkane a tu carajo? de modo que esto es lo que traumaba saca sacalo de ahí olvídate de eso hemos de llegar al núcleo ¿como quieres que me olvide de eso? elen ha hecho esto para darnos tiempo cada segundo que perdemos discutiendo que has hecho voy a hacer un segundo en que nos estamos avanzando no estamos alcanzando hacia el Blue Heart no malgasteis el tiempo de L ha dado ha dado ahora lo que va a sonar creo que tiene razón mientras esté encerrado en L puedo recuperar el Blue Heart no malgasteis hace sacrificio pero Sabi tiene razón Navi no quiero no quiero ver a L sufrir verla así me duele pero y la forma más rápida de liberarse su finita de esta senda que él nos pide no abriremos pasa cualquier precio conseguir un Blue Heart y instalaremos a L no perdemos más tiempo vamos a llegar al núcleo wow no me esperaba esto a ver información lleva a L hasta el Orbe o sea que tendremos que pasar por encima de la copia de L y de la copia de todo el mundo que está aquí también ¡Elen! 13 una Elena otra Elena otra Elenor un ejército formado de Zavis y Riddler una Elena de este lado otra Elena de este lado otra Elena haciendo la Elena número cinco Dos chintas Chintas Una copia de Langris Otra Elena Haciendo el juego con esta Elena Tenemos tres Elenas Y una sola cosa Elizabeth Y otra Leonor Y aquí tenemos Tres copias de Savi Una Navi Y otra Ela Son cuatro Elas Cinco Elas Y un ejército entero de Savis Y cosas Y Rindler De lo que más hay son Savis En fin Ok Ya hice un registro de todo lo que vi Que se L Mierda, dame las pizzas Tres copias de héroes Teres Están 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 ¿Vale? 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 y listo muy intenso campeón se esta moviendo ahora la cosa es marcando realmente es molesto que escriben los bastones como en trasio porque directamente por cierto sabis, ah sabis le faltan live estaba preguntandome porque era que no, no alcanzo no te esperaba me quedo cerca de sabis alguien intenta golpear sabis la copia de chazami queriendo lucirse el chulo y muere que ya se estaba acercando que me lo has muerto cuantas veces va a fallar en fin adios y se mueve hay una copia salida y salida Este equipo de aquí no se ha movido, la copia de Dylan abandona su posición, no se supone que estás cuidando el orbe Oh, me mataron a Eleanor, eso no me lo esperé, o sea, no me esperé que me mataran a Eleanor, no él directamente, oh bueno Fue inesperado para mí eso de que me mataron a Eleanor Como siempre fallando, si tengo que repetir todo esto es justificable porque me la jugué Me la puse a hacer de gallito y me mataron a Eleanor No es por eso, que es lo que quiero utilizar a Cosa A Eleanor no me va a servir en estos instantes A ver A ver, se me ha bugado, si, se me ha bugado, oh no, es que se me da cosa ¡No te ha Bugadelación! Si, se la botan de la función No te va a servir, no me va a servir Listo Al final lo que tiene mas baja es la resistencia No me la puedo jugar, cometer el mismo error de antes Si es cierto que estoy matando enemigos pero también tengo que tener en cuenta ¿Cuál fue el sling que le decime antes? Bueno 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 Y murió Bueno 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 El problema es que todavía faltan algunas enemigas y no tengo que ver que tanto daño voy a hacer Murió 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 antes quisiera entender cómo fue que lo mataron antes porque no había otro elizador y murieron ya no quedan tantos enemigos pero ya tengo una foto a ver ahora solo queda esta copia de ella y las demás porque el resto van a venir a atacarlo a ver quédate aquí a ver no 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 no